¿Qué es el Festival de Corea Chiapas 2018? Nos regalan a nosotros los chapanecos y por su familia, por su gestión y su gran riqueza histórica y cultural. Para presentar al Festival de Corea, un regalo que deseamos entregar a los chapanecos, por su hermanos y mexicanos, somos hermanos. Quedan con ustedes los barachicos y las chapanecas. ¡Gracias! 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 Tener la oportunidad de participar, la verdad, sí fue una experiencia, no sé, muy, 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 muy bonita. Agradezco mucho a la embajada coreana el permitirnos probar su rica comida y que regresen muy pronto.